Hola, mi compañero León Gómez Erick y yo, Martínez Jiménez Israel, vamos a hablar sobre el modelo de computación distribuida de Hadoop. Vamos a hablar sobre los aspectos más relevantes que componen a Hadoop. Hadoop es una plataforma de software de código abierto que ha revolucionado el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Desarrollado por la Apache Software Foundation, Hadoop permite a las organizaciones analizar y gestionar cantidades masivas de datos de manera más eficiente que nunca. En el corazón de Hadoop se encuentra el concepto de computación distribuida. Esto significa que Hadoop puede procesar grandes cantidades de datos repartiéndolos en múltiples máquinas en un clúster. Esta distribución no solo aumenta la velocidad de procesamiento, sino que también mejora la tolerancia a fallos. Si una máquina falla, el sistema sigue funcionando, utilizando los datos almacenados en otras máquinas. Hadoop está escrito en Java y permite desarrollar aplicaciones distribuidas con alta escalabilidad. Asimismo, abstrae complejidades para la paralelización de tareas y la gestión de procesos. Lo cual es ideal para programadores no familiarizados con ambientes distribuidos. Doug, Kotin y Mike Carafella comenzaron a trabajar en un motor de búsqueda llamado Notch. Se enfrentaban al enorme desafío de escalar el procesamiento de datos a una web en rápida expansión. Inspirados por un documento publicado por Google sobre su sistema de archivos distribuidos conocido como GFS y su framework de procesamiento ManReduce, Kotin y Carafella desarrollaron un prototipo que eventualmente evolucionó en lo que ahora conocemos como Hadoop. El nombre Hadoop proviene de un elefante de juguete propiedad del hijo de Doug Kotin. La adopción de Hadoop comenzó a ganar impulso cuando Yahoo, buscando mejorar sus capacidades de procesamiento de datos, adoptó la plataforma en 2006. Esto no solo valió la tecnología en un entorno empresarial de gran escala, sino que también propulsó su desarrollo y maduración. Yahoo liberó a Hadoop como proyecto de código abierto, permitiendo que una comunidad global de desarrolladores contribuyera y extendiera sus capacidades. Desde entonces Hadoop ha sido adoptado por numerosas empresas de tecnología y organizaciones en diferentes sectores, desde la banca y la salud, hasta el retail y los medios de comunicación. Estas organizaciones utilizan Hadoop para procesar grandes volúmenes de datos, obtener insights en tiempo real y mejorar sus decisiones y servicios. El cómputo distribuido es un modelo de procesamiento de información en el que las tareas se dividen entre múltiples computadoras conectadas, pero que funcionan como un solo sistema. Esta división permite que grandes volúmenes de datos se procesen mucho más rápidamente que si se hicieran en una sola máquina, ya que varias tareas pueden ejecutarse en paralelo. En este contexto, el acoplamiento se refiere a la dependencia entre los componentes individuales que conforman un sistema. Existen dos tipos de acoplamiento. El acoplamiento flexible, que es cuando los componentes están débilmente conectados, por ejemplo, clientes y servidores con comunicación temporalmente separada. Y el acoplamiento ajustado, que es cuando redes rápidas conectan computadoras en clústeres. Todos realizan tareas similares bajo un middleware central. Algunas de las ventajas de Hadoop son la escalabilidad, ya que Hadoop y su arquitectura distribuida permite que los sistemas crezcan simplemente añadiendo nodos de bajo costo a un clúster. Su flexibilidad, ya que Hadoop permite almacenar y procesar cualquier tipo de dato, ya sea distribuido o estructurado, ya sea estructurado o no estructurado, semiestructurado y en grandes volúmenes. Como se menciona anteriormente, la arquitectura de Hadoop asegura que los datos se dupliquen en varios nodos del sistema, lo que garantiza que, en caso de fallo de un nodo, los datos no se pierdan y el procesamiento pueda continuar sin interrupción. Asimismo, el modelo de procesamiento distribuido de Hadoop permite un procesamiento de datos extremadamente rápido, ya que los datos se procesan en paralelo en los nodos donde están almacenados. Esto es especialmente útil para aplicaciones que requieren analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Podríamos dividir la arquitectura de Hadoop en las siguientes capas. Capa de almacenamiento distribuido, capa de gestión de recursos del clúster, capa de marco de procesamiento, y capa de interfaz de programación de aplicaciones. El almacenamiento distribuido de Hadoop facilitado por HDFS es una técnica que descompone los datos en bloques y los distribuye a través de un clúster de computadoras. Esta metodología no solo optimiza el espacio de almacenamiento, sino que también mejora el rendimiento del sistema al permitir que los datos se procesen en paralelo en diferentes nodos. YARN es el gestor de recursos de Hadoop y juega un papel fundamental en la arquitectura de él mismo, permitiendo que Hadoop sea más que simplemente un sistema de almacenamiento distribuido. YARN transforma Hadoop en un sistema de procesamiento distribuido y multiuso, optimizando la utilización de recursos y permitiendo que múltiples aplicaciones se ejecuten simultáneamente en el mismo hardware. El framework de procesamiento consiste en marcos que analizan y procesan conjuntos de datos estructurados y no estructurados. Frameworks como Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Apache Test y Apache Flink Facilitan el procesamiento en tiempo real y la consulta interactiva, mejorando la eficiencia y el uso de HDFS. La integración de YARN ha llevado a la creación de nuevos marcos de procesamiento y APIs, acompañando el crecimiento de Big Data. Esto ha generado nuevas herramientas para plataformas de búsqueda, transmisión de datos, interfaces amigables, lenguajes de programación, mensajería, gestión de fallos y seguridad. Ahora vamos a profundizar en HDFS o Hadoop Distributed File System. Es el sistema de archivos que forma la columna vertebral de Apache Hadoop, proporcionando un almacenamiento de datos escalable y fiable para grandes volúmenes de información. Diseñado para ser desplegado en hardware de bajo costo, HDFS es altamente tolerable a fallos y optimizado para operar con un alto volumen de datos de gran tamaño. Características que lo han hecho ideal para aplicaciones con grandes conjuntos de datos. HDFS está diseñado para el acceso de datos en streaming, tolerancia de fallos, manejo de grandes conjuntos de datos, portabilidad, y soportar escritura una vez, lectura muchas veces para simplificar la coherencia de los datos. HDFS está construido por dos elementos muy importantes. NameKnow, el cual es el cerebro del sistema de archivos. Es un servidor dedicado que gestiona el espacio del sistema de archivos y regula el acceso a los datos por parte de los clientes. No almacena datos de los archivos directamente. En su lugar, mantiene el metadato del sistema de archivos, como la escritura de directorios, la ubicación de archivos en los datanobes, y los detalles de los permisos de acceso, entre otros. Este metadato es crítico y por lo tanto se guarda tanto en la memoria del NameKnow, como en un disco persistente. El NameKnow realiza la gestión del espacio de nombres del sistema de archivos, que incluye la estructura de directorios y los archivos. Regula el acceso a los archivos por parte de los clientes y mantiene el árbol de directorios y el registro de transacciones, que rastrean todos los cambios en la estructura del sistema de archivos. También realiza operaciones como la apertura, el cierre y renombrado de archivos y directorios. Es esencialmente el guardián de la información sobre cómo están organizados y almacenados los datos en el sistema HDFS. Los datanobes son los servidores donde realmente se están almacenando los datos. Cada datanobes es un clúster de HDFS en donde se maneja el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento de los bloques de datos. Los datanobes son responsables de servir los bloques de datos a los clientes cuando estos los solicitan bajo la dirección del NameKnow. Los datanobes almacenan los bloques de datos que le asigna el NameKnow, recuperan bloques y los transmiten a los clientes. Los datanobes envían regularmente informes de estado al NameKnow, conocido como Herbits, que informan al NameKnow que el datanob está operativo y que los bloques de datos están disponibles. Cuando un cliente desea acceder a un archivo, consulta el NameKnow para obtener la ubicación de los bloques de datos que componen ese archivo. El NameKnow devuelve una lista de datanobes que contienen copias de estos bloques. El cliente puede entonces leer o escribir directamente desde los datanobes. En casos de fallos, el NameKnow juega un papel crucial en la recuperación. Si un datanobes falla, el NameKnow es responsable de redistribuir los bloques de datos de ese datanobes a otros datanobes. Asegurando así que las réplicas de todos los bloques de datos se mantengan según lo configurado. Esto garantiza que incluso en caso de fallos de hardware, los datos permanezcan accesibles y seguros. Al almacenar múltiples copias de cada bloque de datos en diferentes nodos del clúster, HDFS puede seguir operando sin interrupción, incluso si uno o más nodos fallan. Primero, al guardar un archivo en HDFS, el archivo se divide en bloques de datos de un tamaño configurado. Cada bloque se replica en múltiples nodos del clúster. La cantidad de réplicas es configurable, pero el valor predeterminado es de 3. Esto significa que cada bloque de datos se copia 3 veces y se almacena en 3 nodos diferentes. Cuando se crean réplicas, HDFS no las coloca al azar. El NameKnow selecciona los nodos de manera estratégica para optimizar la fiabilidad y el rendimiento. Generalmente una réplica se coloca en un nodo local, si es que está disponible. Otra en un nodo rack diferente, pero dentro del mismo centro de datos. Y la tercera en otro rack, en otro centro de datos, si esto es posible. Esta estrategia ayuda a proteger los datos contra fallos en un nodo específico o incluso fallos en un rack completo. Cuando un cliente guarda un archivo, el NameKnow determina que Datanodes almacenarán las réplicas de cada bloque. El cliente luego escribe el bloque al primer Datanode y este Datanode a su vez reenvía el bloque al segundo Datanode. Y así sucesivamente hasta que todas las réplicas están almacenadas. Los Datanodes envían señales periódicas, hair bits, al NameKnow para indicar que están operativos y que sus bloques de datos están intactos. Si un Datanode deja de enviar hair bits, el NameKnow lo marca como no disponible y comienza el proceso de replicación de los bloques que están en ese Datanode a otros nodos. Para asegurar que el número de réplicas configurado se mantenga. Ahora, hablemos sobre How to MapReduce. MapReduce es un poderoso framework de software diseñado para procesar enormes cantidades de datos en paralelo en clústeres de hardware. En términos prácticos, estos son conjuntos de datos masivos que pueden llegar a ser de varios terabytes, divididos en fragmentos independientes para procesarse simultáneamente. En el proceso de MapReduce, estos fragmentos de datos son procesados por tareas de Map, que trabajan en paralelo para generar salidas ordenadas. Luego, estas salidas son combinadas y procesadas por tareas de Reduce, todo esto sucediendo de manera eficiente y tolerante a fallos, gracias a la robustez del framework. Una característica clave es que los nodos de cómputo y almacenamiento son los mismos, lo que significa que tanto el framework de MapReduce como HDFS, el sistema de archivos distribuido de Hadoop, se ejecutan en los mismos nodos. Como ya se había comentado antes, esto maximiza el rendimiento de todo el clúster. En términos de arquitectura, el framework de MapReduce tiene un solo maestro, Resource Manager, un Node Manager por nodo de clúster, y un MR AppMaster por aplicación. Las aplicaciones especifican ubicaciones de entrada-salida y funciones de MapReduce mediante interfaces específicas. Finalmente, el cliente de trabajo de Hadoop envía el trabajo y la configuración al Resource Manager, que lo distribuye a todo el clúster y programa las tareas, además de monitorear su progreso. Esto garantiza un procesamiento eficiente y confiable de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos. YARN, Yet Another Resource Negotiator, es el administrador de recursos de código abierto de Hadoop que revolucionó el procesamiento distribuido de datos. YARN fue introducido en la versión 2.0 para mejorar la eficiencia y flexibilidad en el procesamiento de datos a gran escala. YARN reemplazó el modelo de procesamiento de MapReduce de versiones anteriores y permitió un enfoque más diversificado y dinámico en el procesamiento de datos dentro del clúster. Con el tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un sistema operativo o distribuido de gran escala utilizado en el procesamiento de Big Data. La idea fundamental es dividir las funciones críticas de gestión de recursos y programación de trabajos en dimons separados. Esto mediante un Resource Manager que es global y que actúa como árbitro de todos los recursos del clúster. También se tiene un Application Master por cada aplicación. Empecemos por hablar del Resource Manager y del Node Manager. El Resource Manager actúa como la autoridad suprema que gestiona y asigna los recursos de todo el clúster entre todas las aplicaciones del sistema. Por otro lado, el Node Manager opera en cada máquina del clúster y es responsable de supervisar el uso de recursos por parte de los contenedores y reportar esta información de vuelta al Resource Manager. También se tiene al Application Master, que es una biblioteca específica del framework que se despliega en cada aplicación. El Application Master trabaja en colaboración con el Resource Manager y los Node Managers para negociar recursos, ejecutar tareas y monitorear el trabajo y progreso de la aplicación. Estos componentes gestionan de manera eficiente los recursos del clúster y ejecutan aplicaciones de manera distribuida. El Scheduler también es una parte esencial del Resource Manager, ya que se encarga de asignar recursos a las aplicaciones en ejecución, utilizando políticas configurables para particionar los recursos del clúster entre diferentes colas y aplicaciones, así garantizando un uso óptimo de los recursos que se tienen disponibles. En resumen, YARN proporciona un framework sólido y flexible para gestionar recursos y ejecutar aplicaciones de manera eficiente en un entorno distribuido, como es el de Hadoop. El clúster de Hadoop es esencialmente un conjunto de unidades no convencionales conectadas a un servidor central dedicado que actúa como el epicentro de la organización de los datos. Este clúster funciona como una unidad centralizada durante todo el proceso de trabajo, distribuyendo la carga entre los varios nodos que se tienen para que colaboren de manera eficiente. Una de las características más destacadas del clúster es la capacidad de admitir la adición de nodos de manera fácil y eficiente. Esta flexibilidad permite escalar horizontalmente y adaptar el clúster a las necesidades cambiantes de una manera sencilla. El clúster de Hadoop se destaca por su habilidad para realizar computación en paralelo, lo que lo hace ideal para el análisis de grandes sublúmenes de datos, como es el caso en Big Data. Dentro de un clúster de Hadoop, las tareas principales incluyen actividades de procesamiento de datos, recopilación masiva de datos y procesos de serialización de datos. Esto demuestra la versatilidad y la utilidad de este tipo de clúster en una variedad de aplicaciones y escenarios, como lo puede ser Big Data y muchas otras razones. En el clúster de Hadoop se tienen nodos maestros, nodos esclavos y nodos clientes. Los nodos maestros desempeñan su papel en la recopilación y almacenamiento de datos del sistema de archivos distribuido de Hadoop o HDFS, mientras que los nodos esclavos se encargan de la ejecución de tareas de procesamiento. Ya, finalmente, los nodos clientes son los responsables de cargar los datos en el clúster. Las ventajas del clúster de Hadoop es que ofrece una solución rentable y eficiente para el almacenamiento y análisis de datos. Su sistema de almacenamiento ejecuta operaciones de manera rápida. Esto hace que sea fácil acceder a nuevas fuentes de datos y trabajar con conjuntos de datos estructurados y no estructurados de una manera muy efectiva. Como conclusión, Hadoop representa un modelo de computación distribuida que ha transformado la forma en que se procesan grandes volúmenes de datos. Su capacidad para distribuir el procesamiento en múltiples nodos lo hace no solo eficiente, sino también altamente escalable. Este modelo facilita el procesamiento paralelo de grandes conjuntos de datos, siendo fundamental en sistemas donde el manejo eficiente de la concurrencia y el paralelismo determina el rendimiento general. Hadoop emergió como una herramienta esencial en diversos sectores, incluyendo finanzas, atención médica, medios de comunicación, tecnología y otros más. Su capacidad para analizar y procesar grandes volúmenes de datos permite obtener información valiosa que impulsa la toma de decisiones y estrategias en estas industrias. Aquí están las fuentes bibliográficas de donde se sacó toda la información para la presentación. Y finalmente, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!